En el marco de la aprobación a la ley de telecomunicaciones, se llevó a cabo el foro de análisis de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objetivo de poner al público en general las herramientas necesarias para la comprensión de dicha reforma. Generar una reflexión en la gente e informarle, divulgar de lo que trata la ley aprobada el miércoles pasado, que tiene un gran alcance social, aunque tiene aspectos muy técnicos que complican la comprensión. Durante el desarrollo del evento, las ponencias estuvieron a cargo de diputados federales, todo esto a través de videollamadas, en donde el público tuvo la oportunidad de exponer sus dudas y opiniones. Bajo esta dinámica, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Carlos Fernando Ángulo Parra, comentó que en materia de usos públicos, la reforma se aplica a concesionarios, Sin embargo, dijo, uno de los artículos más criticados de la ley de telecomunicaciones es que los concesionarios deberán colaborar con las instituciones de seguridad, acción que atribuyó como una estrategia gubernamental. Aunque sí se le quitó mucho, sobre todo a parte de la intervención del internet, se dejan aspectos lo suficientemente amplios como para presuponer que va a existir una gestapo de gobernación y de los cuerpos de seguridad pública mediante la utilización de toda la tecnología que hay en telecomunicaciones para podernos traer cortitos. Este fue uno de los artículos más criticados. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.